Mariano Rajoy está muy orgulloso de que Manuel Pizarro le haya dicho que sí, de que sea ya el nuevo fichaje del Partido Popular. Según Rajoy, es una apuesta por la voluntad reformista frente a la política de no hacer nada del gobierno zapatero. Pizarro lo que tiene es muchas más ganas que el señor Solves, tiene muchísimo más coraje, tiene mucha más fuerza, tiene un diagnóstico de la economía española mucho más ajustado a la realidad. Para los socialistas esto demuestra que Pizarro estaba haciendo política en Endesa para beneficiar al Partido Popular y que además en sí se ha enriquecido. El secretario de la organización del PSOE, José Blanco, en su blog, dice que el tiburón del capitalismo sale de la madriguera. Solves afirma que Pizarro tiene calidad reconocida en el ámbito financiero y conoce la administración pública y le da la bienvenida. Nos da la bienvenida a que el señor Pizarro pase a hacer política con nudo y taquígrafos. Yo creo que hasta ahora habíamos tenido al señor Pizarro haciendo política desde las bambalinas. Yo creo que está muy bien que esté ya en la primera fila. Las listas completas del Partido Popular se conocerán a final de mes.